Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a FIFA 16 Para enfrontar el encuentro contra el Valladolid he decidido hacer varios cambios Para rotar un poco el equipo de cara al siguiente encuentro que va a ser muy de seguido Entonces bueno, he hecho varios cambios, la defensa la he cambiado entera Omba y Erize siguen en sus posiciones Aguirre y Eduvedia por los extremos, Linares y Tochen punta de ataque, eso se mantiene No, 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 me estaba equivocando el botón Y espero que hoy consiga la victoria contra el Valladolid que va a ser un partido duro seguramente, es un rival fuerte Pero espero poder conseguir la victoria de nuevo Yo de azul Y yo se entero de morado para que se distinga bien Bueno, mientras tanto los típicos ejercicios de tirar a puerta Eso es, sin complicaciones Y ala, ya está, a continuar Partido correspondiente a la quinta jornada de liga Valladolid contra Oviedo De momento he obtenido una victoria, un empate y dos derrotas La última derrota un poco dolorosa porque empecé bien el partido pero luego fatal, acabó la cosa Aquí ponen la clasificación, ellos terceros y hoy 17 La victoria sería fundamental para obtener mejores sensaciones Y recuperar la confianza O sea que ya voy Linares y Tochen de nuevo punta de ataque Como digo, los cambios que he efectuado Así de paso, bueno, también van jugando un poco todos Sobre todo ahora a principios de temporada es igual, todavía me puedo permitir hacer más rotaciones Luego lo dudo Luego seguramente ya será más difícil Falta Eduvedia es el mejor lanzador seguramente que tengo ahora mismo en el campo Vamos, vamos Remata Nada, nada Mmm, que pena Saca de banda a favor de ellos, claro Nacho vuelve atrás Oh, oh Cuidado, cuidado, cuidado Fuera Voy a sacar Ahí con tranquilidad Vamos Nada No fue un buen cabezazo No fue un buen cabezazo, no lo fue Vamos Vamos Bautista Menos mal que salió Esteban Porque bueno, esa era suya De momento encuentro muy intenso Por lo que estoy viendo Ahí tienes que estar más atento, Toche Eh, eh, eh Buena, buena Pero mal pase Mal pase A banda A banda Al faro Al faro Falta Pita Falta Nada, no sé Como digo, aquí no se puede tocar al rival Prácticamente porque si no falta al canto Y yo creo que van a tirar a puerta Ah, no Bueno, ahora sí Pero no de falta directa, quiero decir No, no fue falta directa Minuto 20 Ellos han tenido alguna ocasión Yo todavía ninguna Y aquí sigo esperando a ver si la genero Uf Menos mal que la corté justo en el último instante Si no, igual iba a gol Mal, 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 mal No, no fue buen centro Vamos Ahí Ah, Toche No la resistió No la aguanto Falta Como digo Pitan faltas por nada Parada Esteban, vale Nada Vale Vale No, no Ese pase ¿Por qué lo haces tan flojo, Aguirre? Vamos Toche ¿Cómo haces eso, Toche? Encima que consigo arrebatarla Y vaya tiro más malo te cascaste Vaya tiro más malo Vaya tiro Más lamentable Lamentable ese tiro Lamentable Vamos ¿Qué? ¿Fuera de juego? Jope ¿Por cuánto? A ver Dime cuánto era el fuera de juego Vaya hombre Qué pena Sí que lo había Pero bueno Un poco antes Sí que pena eso Pero bueno No Que se pase Buf Menos mal que la falla Anda Menos mal Porque fue el primer toque Si no Igual no lo hubiera fallado Si no hubiera sido el primer toque Si hubiera aguantado un poco Bueno Se lo hubiera echado Esteban encima Pero bueno Que al ser el primer toque Que era más difícil Por eso la falla Para Esteban Está a punto de acabar La primera parte Empate a cero En el encuentro En el marcador Mejor dicho No Aguirre Hoy tú con los pases Aguirre No estás No te veo No 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 Yo no entiendo Para qué Yo no entiendo Esos pases A veces que hacen No los entiendo Vale Pero bueno Tres minutos ya pasaron ¿Cuánto hace ya? Porque la máquina Siempre El descuento Para el contrario Bien Y para mí No dura nada Claro Y otra vez Correr Yo no entiendo Lo del descuento Si el partido Si el partido Está programado A seis minutos Tres minutos De En el tiempo Menos mal A ver Si seis minutos son Si seis minutos reales Son cuarenta y cinco minutos Tres minutos De añadido No pueden ser Uno o dos Del mundo real Es que no tiene sentido Bueno Aceros A ver A ver ¿Cómo van los datos? Puf En fin Muy malos Muy malos Empieza La segunda parte No 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 pierdas ahí El balón Vale El Valladolid está presionando Bastante Está yendo muy al ataque Y tengo que tener cuidado Con eso Despejada Complicaciones cero ¿Qué pasó? ¿Fuera el juego? Sí Voy a tener que hacer Algún cambio Seguramente Voy a cambiar A Aguirre Por Por Valle Y Font Por Erice Mismamente No 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 Mal 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 No 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 La acción del defensa Evita problemas Al portero Le está presionando Alfaro Chica Chica André Leao No, no Buff A ver que más cambios puedo hacer El último ya para intentarlo A ver si lo consigo A ver si puedo conseguir marcar Aunque ha visto lo visto No sé yo, eh No sé yo Vamos a ver Pero tardó mucho en En asentar la jugada Pudo Recoger el balón Pero tardó mucho en poder En poder hacer algo con él Toche Toche no acaba de rematar bien de cabeza Este hombre No veo que remate una buena Buf Que paradón de Esteban Que paradón de Esteban Vaya paradón Ahí me salvó Oh, oh Vale Vale, vale, vale Aún va Aún va Esteban Esteban Esa había que agarrarla No darle puños Ahí no hace falta, eh Vaya golazo Vaya golazo Del Valladolid Es que no sé por qué Ahí no la blocó No lo entiendo Ahí tendría que haberla blocado No haberle metido el puño Blocar Blocar, hijo Blocar Blocar Y con esto no quita Que es verdad Que estaban llegando Y teniendo peligro Pero esa tenía que haberla blocado Además es que estaba solo No había nadie estorbando Podía haberla blocado perfectamente Como ahí Bien, ahí la blocó Vale, lo normal Vale Pero qué demonios Se lleva El balón El equipo rival Atención Que su posición Empieza a ser peligrosa A ver Qué hago Qué hago Esa es buena Qué hago Bueno, bueno Paco Ya tienen su golito Ahora toca defender El entrenador Sabrá lo que hace Pero no sé si es buena idea Echarse tan atrás Después del gol Acañarles ha ido bien No Centro muy malo Muy malo Muy malo Pero Bautista Hijo Cómo te hacen eso Vaya autopista Hay un ambientado Espectacular En la grada Paco Y el equipo de casa Puede dar un golpe Sobre la mesa Pues sí, Manolo El resultado No es ni mucho menos definitivo El se aprovecha En esta ocasión No Con E No Vamos Pero si estaba a punto De recogerla ¿El libre directo A favor de quién? Venga, hombre Venga ¿Y qué más? Quedaba solo Es que Madre mía Y se acabó Nueva derrota Madre mía 12 tiros Y 6 a puerta Vaya estadísticas El mejor Esteban Normal Y en fin Me hundiré en la clasificación Me imagino Ahí Es que Que no Que lo que me ojeáis No me vale Para nada Pues lo tienes difícil Miño Lo tienes difícil Contra el Zaragoza Que no sé dónde está Ahora mismo A ver Octavo Octavo el Zaragoza Y bueno Eso ha sido todo por hoy Espero que os haya parecido Interesante el vídeo Y espero subir más vídeos Del modo manager Un saludo a todos Y hasta la próxima